Hola que tal amigos de Youtube y en especial a mis suscriptores, en esta nueva ocasión les traigo una manera de ganar dinero en internet con tus links. Bien comencemos. Abierta la ventana de comandos, ponemos una ingriega y apretamos enter. Bueno la pagina de la que me refiero es Linkbooks. La verdad que Linkbooks es sensacional, ya que es super confiable, paga al instante, y te pagan casi el doble de lo que te paga Adfli. Lo malo es que necesitas una cuenta Adfli para luego volver a acortar el link que te dio Adfli con Linkbooks, ya que páginas como Mediafire, en algunos casos, no te deja acortar sus enlaces con esta página. Pero yo lo he notado solo con Mediafire, con otras páginas anduvo perfectamente. Solo con Mediafire me pasó esto, con todos los demás servidores no tuve problemas. Pero esto es opcional, no es necesario tener cuenta Adfli, si te lo recomiendo para páginas como Mediafire. Bueno una vez dicho esto, en la descripción del video estará el link de la página, y una vez allí le dan al botón que dice Sign up. Y bueno una vez aquí completan todo, con sus datos reales. Y no se olviden completar este espacio, donde elegirán el método de pago, la más común es Paypal, si no lo tienen les dejaré un link en la descripción para que se creen una cuenta. Y con el mismo correo registrado el Paypal, lo colocan aquí para cuando nos paguen, el dinero vaya a esa cuenta. Bueno ustedes se registran si quieren, y ahora voy a ingresar a mi cuenta, para enseñarles como más o menos se usa. Bueno una vez creada su cuenta, comenzarán en el blog de Linkbooks. Aquí estarán las últimas noticias sobre cobros, pagos, nuevos métodos de pagos, etc. Nos dirigimos a ManageLinks, y aquí estarán todas las estadísticas de visitas en tus enlaces creados. Bueno estas son las estadísticas, y yo tengo muy pocas, ya que acaba de terminarse el mes y bueno, comenzamos de nuevo. Y bueno aquí abajo estarán todos los links que hayas creado, con el total de las visitas a los diferentes enlaces, y por supuesto cuánto estás ganando por cada link. Bueno para crear un enlace con Linkbooks, nos vamos a donde dice Create Link. Nos vamos aquí abajo, y esto es muy sencillo. Aquí pondremos el enlace a cortar y ganar dinero, por cada visita que tenga. En mi caso de ejemplo pondré Youtube. Esto es importante, aquí tienen que elegir si su link, es de una página para adultos mayores de 18, o es una página que es apta para todo público. Si su página a cortar es una página con contenido sexual, o directamente una porno, tienen que poner la primera opción. Ahora, si su página a cortar es una página, que no posee nada sexual o de otro estilo, lo cual sea apto para todos, tienen que elegir la segunda opción que dice Clean. Por favor si van a cortar el link de una página porno, no pongan la opción Clean, ya que si el sistema detecta que han mentido en esto, les anulará todos los links, y pueden que le cierren la cuenta con el monto acumulado. Aquí en esta opción podemos elegir, que tipo de publicidad queremos para nuestro enlace. Tenemos dos opciones, y bueno como lo muestra la imagen la primera que dice Intermisión, significa que nos pondrá una publicidad en la cual esperamos entre 5 y 8 segundos y luego podremos saltarla. Luego el segundo que dice LockerLink, significa que antes de rediccionarnos a la página que hayamos puesto, nos pondrá una publicidad en la cual tendremos que poner nuestro número de teléfono. Una vez verificado este número, ahí podremos acceder al enlace puesto. Pero yo les recomiendo que no pongan esto ya que con esta opción, nadie va a querer perder tanto tiempo y poner su número de teléfono. Además esta opción les traerá mala fama a sus links. Pero si logra tener visitas con esta opción por supuesto que les pagarán muchísimo más dependiendo del país de la visita. Y el último que es Shortlink, te acortará el link pero no poseeremos ningún ingreso por cada visita. Bueno esto les recomiendo que lo dejen como está, y le damos a Generate Link. Bueno este será el link del enlace que hayamos puesto que nos dará dinero por cada visita. Y aquí al lado, nos dirá que con aproximadamente 286 visitas, ganaremos un peso. O según su moneda, en este caso ganaré un peso de mi moneda local, por esas visitas a este link. Y para crear otro link, le damos a este botón o simplemente recargamos la página. Ahora vamos a EMI, y aquí podremos ver el monto que vamos ganando, yo acabo de cobrar, y el mínimo para poder retirar el dinero es de 10 pesos moneda local. Una vez alcanzado el monto que nos pide, le damos al botón que dice Request Payment. Y bueno amigos, les sugiero que se registren porque funciona perfectamente, y verán como sus ingresos en Linkbooks, se triplicarán a los de Adfli en un menor tiempo posible. Esta página es estupenda a la hora de ganar dinero con tus links. Yo lo he probado anticipadamente antes de traérselos, y es super seguro, te pagan y si tienes dudas, te responden en el instante. Ante cualquier duda pueden preguntarles a ellos mismos en inglés por supuesto, o si lo prefieren me envían un privado, y si está en mis conocimientos se los responderé con mucho gusto. No olviden puntear, suscribirse a mi canal y compartir si les es posible que un click no cuesta nada. También pueden seguirme en mis redes sociales, para ser los primeros en saber de que se tratarán mis videos y cuando los subiré anticipadamente. Por mi parte hasta la próxima. Sinceramente. Bien.